Hoy te traigo los dos coches eléctricos insignia de la marca francesa Renault. El nuevo Megane E-Tex, uno de los coches eléctricos más buscados y aclamados del momento, y el pionero y tan experimentado Renault Zoe, que lleva más de una década circulando por nuestras carreteras. Bueno, aquí tenemos a José de Grupo Hapemassa, de Renault de Asia y de Alicante. ¿Qué tal, José? Aquí tenemos el nuevo Megane E-Tex, 100% eléctrico, como nos decía. Este vehículo lo tenemos con versiones de hasta 218 caballos o 160 kW, con batería de 60 kW hora, que nos proporciona una autonomía de hasta 450 kilómetros. En carretera podemos conseguir bastante más de 300. La posibilidad de carga rápida de hasta 130 kW en corriente continua. Una pregunta, ¿el motor? ¿Dos versiones se ha dicho que tiene? Dos versiones. ¿Y la versión inferior de cuánto es? Lo hay con 130 kW. ¿De 30? ¿Caballos y en kW cuánto es? Pues en kW son 96 kW. 26 kW, vale. Pero bueno, para este coche tampoco tendrá mucho peso. Suficiente para mantener un crucero ágil y sostenido sin ningún tipo de problema. Tiene el tema de las manetas invisibles. Las manetas son invisibles para mejorar la aerodinámica. Esto me mola mucho. También las traseras. Esto es como el Toyota ese, ¿no? El Toyota del CR, ¿cómo se llama? Está muy chulo. Bueno, este tiene sensores, ¿no? La marita tiene ahí también. Efectivamente, tiene sensores, tiene cámaras delanteras, laterales. Ah, cámaras laterales, o sea, 360 todo, ¿no? Sí, tiene cámaras 360 en el sistema multimedia que se llama Open R-Link, que además lleva Google integrado, se nos ve el coche como si se viera desde arriba, hace una vista como cenital. Tengo aquí las llantas, como las llantas tienen, o sea, son de aluminio todas. Sí, sí. No tiene tapa cubos. Son de 20 pulgadas. Tiene perfil bajo, el perfil bastante. La altura está bien, tendrá unos 15 centímetros, imagino, del suelo, ¿no? Vamos a ver las baterías aquí abajo. Bueno, vemos que aquí tiene todo el bloque, muy bien protegido. No se ven como en otros coches. Me gusta, me gusta que esté protegido. ¿Vamos a verlo por dentro? Oye, estas manetas molan mucho, ¿no? Las puertas se ven bien, consistentes. ¿Es polipiel o es? Es piel sintética, no es realmente piel natural. Pero gordita. Son materiales ecológicos. Es gordita, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, tiene muy buen tacto y muy buena calidad. Bueno, veo que hay mucha polipiel, todo bien mullidito, bien, muy buenos acabados. Ahora aquí como eran los LEDs. Me gusta, me gusta. Me ve bastante confortable el coche. Con reposabrazos. Tiene un tamaño bien justo. Con botonera, tío, lo mejor que hay. El aire, tío, yo a mi Citroën, el aire tengo que cambiarlo de aquí. Me llaman por teléfono y ya os puedo quitar el aire. Oye, ¿este botón qué es? Este es el sistema Multisend. Nos cambia entre cinco modos de conducción. Podemos elegir un modo deportivo, un modo económico, un modo confortable o incluso un modo en el que personalizamos la respuesta a la dirección, del acelerador. Se sincroniza con nuestra cuenta Google y automáticamente podemos utilizar el asistente. Podemos utilizar todos los servicios de Google solamente colocándolo aquí con su cargador de inducción. Está muy bien esto, pero tiene mucha palanca, tío. Es verdad que tiene mucha palanca, pero realmente está todo muy estructurado. Aquí tenemos el cambio, que es súper fácil de manejar. A la mano de conducción de ahí, ¿no? Lo limpia y estos son los mandos del audio. La guantera. Bien. Oye, curioso, ¿eh? Todo cristal. El borde es un retroceso sin borde, fotocromático. Bueno, vamos a ver el maletero, que no lo hemos visto. ¿Vamos a ver? La teclita. Maletero amplio. Bien, se ve bastante profundo. En algunos coches eléctricos, la batería, al ir en la parte baja, le limita la altura del maletero. En el caso del Megane, como se puede ver, no tiene ese problema y tiene una profundidad y unas dimensiones... Mucha profundidad, ¿eh? ...muy práctica. Vale, ¿y el precio que nos cuentas? Pues os voy a contar que tenemos unidades de Megane eléctrico kilómetro cero, como es el caso de este, que lo tenemos en oferta 36.990 y además con seguro gratuito durante un año. ¿Pero este precio es con ayuda, sin ayudas? Eso es sin ayuda. Es decir... Alguna ayuda a los 30 minutos puede salir. Este concretamente no es susceptible de ayuda, porque ya ha cumplido algunos meses, pero ese precio directamente es el que pagamos. No hay que esperar a recibir nada y... Ah, bueno, también es buena idea. Y no tenemos que solicitar nada, ni luego devolver nada. Es decir, este sería el precio, ofrecemos la mejor financiación y además regalamos el seguro. Vale. Bueno, José, y aquí tenemos el Renault Zoe, ¿no? Muy buenas, sí. Eléctrico también, lógicamente. Este es el último versión del Renault Zoe, 100% eléctrico. ¿De qué año es este, última versión? O este es del año pasado, sí. Bueno, la versión última salió en 2020 y es la que hay vigente a día de hoy. Vale. Está muy bonito el color, ¿eh? Me gusta mucho. Yo lo probé en azul, turquesa creo que era. Y este que... Exclusivo de Zoe. Y el tema de motor, ¿qué motor tiene este? Pues que tiene un motor de 100 kilovatios o 135 caballos con una batería de 50 kilovatios ahora. Lo que hace que su autonomía sea de unos 300... Bueno, son 390 kilómetros, no homologación. Sí, sí, yo lo corroboro. Y la verdad es que Renault en baterías es el que mejor cumple la autonomía VLTP. Yo lo tengo comprobado. Que en cuanto a batería ahí no defrauda. Y de potencia este ni te cuento, ¿eh? Que este lo probé yo también y joder. Este pega una buena patada cuando lo aceleras. Sí, sí, sí. Este es de los primeros que probé eléctrico y, ostras, de los que te has pegado. Especialmente, así es. Vale, pues nada, vemos que tiene las llantas muy chulas. Lantas de aluminio. Lantas de aluminio. ¿Esto es más pequeño, más grande? Está en el mismo segmento que Renault Clio. De hecho, calca las dimensiones de un Renault Clio en cuanto a longitud y casi de anchura. Pero no es un Clio. Yo en su día pensaba que era el Clio electrificado, pero no, ¿no? Tiene alguna similitud con Clio, pero no comparte muchos elementos porque sí se ha diseñado para ser eléctrico desde el principio. Esto me gustó mucho. ¿Vale está? Estética y aerodinámica, las dos cosas. Bueno, vamos a verlo por dentro. La verdad es que por fuera parece pequeño, pero el coche es espacioso. Está bastante logrado despacio. Me gustan mucho las líneas esas. Tipo nazca, ¿no? Bueno, en realidad quieren evocar lo eléctrico. Un circuito. Los asientos son tipo bucket de una sola pieza. Ah, bucket. Fíjate. Bueno, la pantalla veo, a ver, no es de estar exagerada, está bien. 9,7 pulgadas, Easy Link de Renault con conectividad completa, tanto Android Auto como Apple CarPlay. El cuadro es 100% digital también. La tela yo vi que era reciclada, ¿no? Efectivamente, son materiales reciclados. Siempre dando un guiño a la sostenibilidad, tanto por el concepto del coche como también por el diseño y la fabricación. Está bien, pero esta versión tiene aquí polipiel, ¿no? Es polipiel. Es simple sintética. Esta es la versión Zen, que es el alto de gama y viene con estos acabados que le dan un troquicito más lujoso, pero siempre son materiales sostenibles. Este cambio está muy chulo. Está muy interesante. Se llama eShifter, le llama así Renault, y es un cambio que no va comandado por cable, es totalmente electrónico, es decir que el movimiento, pues, no está conectado por cable, es solamente electrónico. Me gusta mucho, Renault, el tema que es clásico con las botoneras, que tenemos aquí los mandos con ruedecitas. Mandos físicos, fundamental. Una pantallita aquí para el número, este está muy chulo. Y físico, que es lo que dice José, es fundamental porque estar con la pantalla cambiando es un ruedo, la verdad. Bueno, aquí tenemos el cuadro central, que dice, pues, vean, la típica batería, autonomía, etc. Totalmente digital también. Vale, bueno, José, y este me ha dicho los kilómetros de autonomía... Pues este tiene 390 kilómetros de autonomía WRTP. Y reales, incluso en uso por carretera, es muy fácil superar los 300 kilómetros. Sí, sí, Renault, nada más en consumo, es el de los que menos consumen, eso lo digo yo. Bueno, vamos a ver el maletero antes de hablar del precio. Me gusta que Renault no es como otros coches eléctricos, que no sé por qué el maletero está muy arriba y luego te metes debajo del coche y resulta que hay un hueco que no veas. No sé por qué hacen eso, se ve que porque había rueda de repuesto, alguna historia, y no lo han aprovechado. Pero este coche, como ha nacido eléctrico, en eso han caído. De hecho, la batería empieza donde acaba el maletero, para que no le quite sitio al maletero. A ver, vamos a ver, voy a meterme debajo a ver. Vale, aquí tenemos la batería y lo que dice José que empieza desde atrás. Claro, es que toda la parte de abajo es batería. Bueno, vamos a verlo por detrás, a ver cómo es. ¿Este es cuatro plazas o cinco? No, son cinco plazas. Fíjate que tiene cinco reposacabeza. Vale, perfecto. Bien, un coche para la ciudad, para la familia, está muy bien. Bueno, y de precio, José, ¿qué nos cuentas? Pues os cuento que este coche es un demo que hemos tenido en el concesionario y lo tenemos aquí ofertado en feria con un precio de 23.200 euros sin estar sujeto a ayudas. Este ya no estaría sujeto a ayudas, pero no necesitamos solicitarla y además regalamos un año de seguro. ¿Y de normal este, ¿en cuánto está? ¿Sin ayudas? De normal, este vehículo se mueve en torno a los 30.000. Vale, y con ayudas unos 23.000, así que, ¿no? Podría solicitarse la ayuda, para eso haría falta chatarramiento y, bueno, pues podría llegar también a esos precios. José, muchas gracias. Aquí te dejamos con los Renault. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis. En Jape Masa, para lo que necesitéis. Jape Masa, Alicante, con César de los Renault, Dacia, lo mejor que hay. José os atenderá perfectamente. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres ser el primero en ver mis pruebas de coches eléctricos, patinetes, e-bikes y enterarte de las últimas noticias del mundo eléctrico? ¿O solo quieres agradecer mi trabajo? Pues suscríbete ahora y te aseguro que lo disfrutarás. Y podrás ayudarme a seguir con mi canal. ¡Gracias!